28, para nosotros sigue siendo un orgullo tener esta pechera, pucha que vale la pena ser docente, porque seguimos en la lucha. Hace cuántos años nos siguen ninguneando, nos siguen diciendo que somos los provocadores de todo este desastre que tienen, pero nosotros los docentes en la calle, día a día, le decimos que los únicos culpables son este grupo de políticos corruptos que siguen haciendo pedazos la provincia y no le importan los pibes que hablan ellos, a lo único que nos importa es los que estamos en la calle, los que nos cantamos de frío, los que venimos continuamente a reclamar y a defender nuestros derechos. ¿De qué me quieren hablar estos gobiernos? Si somos nosotros los que las defendemos continuamente en la educación, la salud, la seguridad, seguimos defendiendo los derechos de cada uno de nosotros. Desde la cuenta carbonífera, hace muchísimos días que tenemos nuestros compañeros de la salud en el hospital de Río Turbio. Nosotros el 28 de noviembre no están permitiendo nacer un niño. ¿Por qué? Porque tienen que ir a 15 kilómetros. Tenemos que parir las mujeres a los niños en el hospital de Río Turbio.